¿Cómo preparar guiones mentales usando la palabra de Dios? Preparar guiones mentales usando la palabra de Dios puede ser una herramienta poderosa para fortalecer tu fe y mantenerte enfocado en los principios bíblicos. Aquí tienes algunos pasos para hacerlo. 1. Identifica tus necesidades y desafíos. Reflexiona sobre las áreas de tu vida donde necesitas más apoyo, guía o fortaleza. Esto puede incluir situaciones de estrés, tentaciones, decisiones importantes, etc. 2. Busca versículos bíblicos relevantes. Encuentra versículos que aborden tus necesidades y desafíos específicos. Usa una concordancia bíblica o una aplicación de la Biblia para buscar palabras clave relacionadas con tus situaciones. 3. Memoriza y medita en los versículos. Memoriza los versículos que has encontrado y medita en ellos regularmente. Repite los versículos en tu mente y reflexiona sobre su significado y aplicación en tu vida. 4. Crea afirmaciones basadas en los versículos. Transforma los versículos en afirmaciones personales que puedas repetir a ti mismo. Por ejemplo, si estás lidiando con el miedo, puedes usar 2 Timoteo 1 verso 7 y decir, Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Repite el versículo en voz alta y la afirmación varias veces al día, especialmente cuando sientas ansiedad. Medita en la visualización, imaginando cada detalle y sintiendo la paz de Dios en cada momento. Imagina situaciones específicas en las que puedas aplicar los versículos y afirmaciones. Visualiza cómo responderías y actuarías de acuerdo con la palabra de Dios. 6. Escribe tus guiones mentales. Escribe tus guiones mentales en un cuaderno o en tarjetas. Incluye los versículos, afirmaciones y visualizaciones. Revise y repite estos guiones regularmente para reforzar tu fe y enfoque. Ejemplo de guión mental. Situación, sentir ansiedad antes de una presentación importante. Versículo, Filipenses 4 verso 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Afirmación, no estaré ansioso por nada. Presentaré mis preocupaciones a Dios en oración y recibiré su paz que sobrepasa todo entendimiento. Visualización, imagina que estás en la presentación, sintiéndote tranquilo y confiado. Visualiza cómo entregas tus preocupaciones a Dios en oración antes de comenzar y cómo su paz te llena y te da seguridad. Estos pasos pueden ayudarte a preparar guiones mentales efectivos usando la palabra de Dios. Repetición y meditación Repite el versículo y la afirmación varias veces al día, especialmente cuando sientas ansiedad. Medita en la visualización, imaginando cada detalle y sintiendo la paz de Dios en cada momento. Este guión mental te ayudará a mantenerte enfocado en la paz y la confianza que Dios te ofrece, enfrentando la situación con una actitud positiva y fortalecida por la fe. Ejemplo de guión mentales bíblicos Aquí tienes algunos ejemplos de guiones mentales bíblicos para diferentes situaciones. Ejemplo 1 Superar el miedo Situación Sentir miedo antes de una presentación importante Versículo 2 Timoteo 1 verso 7 dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Afirmación Dios no me ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Puedo enfrentar esta presentación con confianza y valentía. Visualización 1. Antes de la presentación, imagina que estás en casa, preparándote para la presentación. Te tomas un momento para orar y entregar tus miedos a Dios. Sientes una paz profunda que te llena y te da confianza. 2. Durante la presentación, visualiza que estás en la presentación, hablando con claridad no tutubees y ten confianza. Recuerdas que Dios está contigo y que su poder te acompaña. 3. Después de la presentación, imagina que terminas la presentación sintiéndote satisfecho y agradecido. 4. Agradeces a Dios por haberte dado la valentía y la confianza necesarias. 5. Ejemplo 2. Manejar la ansiedad. 6. Sentir ansiedad antes de una entrevista de trabajo. Versículo, Filipenses 4, versos 6 al 7 dice, Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 8. Afirmación, no estaré ansioso por nada. 9. Presentaré mis preocupaciones a Dios en oración y recibiré su paz que sobrepasa todo entendimiento. Visualización 1. Antes de la entrevista, imagina que estás en casa, preparándote para la entrevista. 10. Te tomas un momento para orar y entregar tus preocupaciones a Dios. 11. Sientes una paz profunda que te llena y te da confianza. 12. Durante la entrevista, visualiza que estás en la entrevista, respondiendo a las preguntas con claridad y confianza. 13. Recuerdas que Dios está contigo y que su paz te acompaña. 14. Después de la entrevista, imagina que sales de la entrevista sintiéndote satisfecho y agradecido. 15. Agradeces a Dios por su presencia y por haberte dado la paz y la confianza necesarias. 15. Ejemplo 3. Enfrentar la tentación. 16. Situación, luchar contra una tentación específica. 17. Versículo 1 Corintios 10 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 18. Afirmación, Dios es fiel y no permitirá que sea tentado más allá de lo que puedo soportar. 19. Él me dará la fuerza y la salida para resistir esta tentación. 20. Visualización. 21. Antes de la tentación, imagina que estás en una situación donde podrías ser tentado. 22. Te tomas un momento para orar y pedir la fuerza de Dios para resistir. 23. Durante la tentación, visualiza que enfrentas la tentación con firmeza y recuerdas el versículo. 24. Sientes la fuerza de Dios ayudándote a resistir. 25. Después de resistir la tentación, imagina que has resistido la tentación y te sientes fortalecido y agradecido. 26. Agradeces a Dios por haberte dado la fuerza y la salida necesarias. 27. Estos guiones mentales pueden ayudarte a mantenerte enfocado en la palabra de Dios y a enfrentar diferentes situaciones con fe y confianza. 27. Recuerda según la Biblia, Jesús fue tentado en el desierto. 28. Aquí tienes algunos versículos clave que describen este evento. 29. Mateo 4 verso 1 al 11 dice este pasaje narra como Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 29. Durante cuarenta días y cuarenta noches, Jesús ayunó y fue tentado tres veces por Satanás, pero resistió cada tentación con la palabra de Dios. 30. Marcos 1 verso 12 al 13 dice y luego el Espíritu le impulsó al desierto. 31. Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. 31. Lucas 4 verso 1 al 13 dice similar al relato en Mateo, este pasaje también describe las tres tentaciones de Jesús y cómo las superó citando las Escrituras. 32. Estos versículos muestran la humanidad de Jesús también tuvo tentaciones y uso los guiones basados a la Biblia y su capacidad para resistir la tentación, sirviendo como ejemplo y enseñándonos para nosotros también triunfemos ante cualquier ataque mental y físico usando las promesas y versículos bíblicos. 31. 1 Corintios 10 verso 13 dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 32. Apocalipsis 3 verso 5 dice. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. 33. Apocalipsis 3 verso 5 dice. Gracias por ver el video.